Música Un avance del 90% registra la construcción del Centro de Rehabilitación Infantil Teletón Michoacán que será inaugurado el próximo 14 de noviembre para iniciar operaciones el 16 de enero de 2014. El centro número 21 es el CRIP de Morelia, el CRIP de Michoacán que está en la ciudad de Morelia con esto y con la apertura de este CRIP nos vamos a constituir como el sistema de centros de rehabilitación privada más grande del mundo y estamos atendiendo actualmente más de 25 mil pacientes. Luis Amparano, quien será el director del CRIP Michoacán, dijo que la única forma de inscribir a los niños será vía telefónica a partir del 2 de diciembre en horario de 8 horas a 3 de la tarde. Las inscripciones para todos los niños serán solamente vía telefónica y como bien lo comentaba la licenciada Lorena Duarte, será a partir del 2 de diciembre cuando habilitemos una línea telefónica. La directora general del CRIP, Lorena Duarte, precisó que solo se atenderá pacientes con discapacidad neuromúsculoesqueléticas y explicó en qué consisten. Y está circunscrito a esta parte de enfermedades neuromúsculoesqueléticas. ¿Cómo qué son estas enfermedades? La más común en nuestra población es la parálisis cerebral o la lesión cerebral, enfermedades como mielomeningocele, como distrofias. Serán mil pacientes anuales de 0 a 18 años los que atienda el CRIP Michoacán mediante instalaciones, equipos y personal calificado para brindarles una atención adecuada para hacer frente a su discapacidad. Para Cuasar TV, José Guadalupe Rodríguez.